¡Hola! ¿Qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este día número 3 de los 14 días de yoga y fuerza interior y hoy vamos a abrir un pequeño espacio para cerrar los ojos, para conectarnos con nuestra respiración y para conectarnos con esa fuerza que hay dentro de nosotros que nos permite expresarnos, expresar quiénes somos, expresar nuestra autenticidad, expresar nuestra luz, expresar nuestro talento, dejando por un momento a un lado el miedo, la inseguridad, el juicio que muchas veces nosotros mismos nos ponemos y el juicio que muchas veces también a lo largo de nuestra vida nos pusieron los demás, recordando quiénes somos de verdad, recordando nuestro valor, recordando que dentro de todos nosotros hay una chispa, hay una luz, hay una medicina que cada uno tiene para dar y para compartir. Entonces te pido que por un momento cierres a tus ojos y lleves las manos sobre tu corazón conéctate con tu respiración y en cada inhalación conéctate con esa fuerza que hay dentro de ti para expresarte y en la exhalación, exhala, desprende de ti gratitud inhala, conéctate con esa fuerza exhala, 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 recordando la luz que hay en ti, una respiración más, inhala y exhala muy bien abre tus ojos y vamos a empezar este día número 3 de los 14 días de yoga y fuerza interior te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima namasté muy bien, te invito a que te ubiques en la parte de adelante de tu mat, de pie con tus piernas firmes, estables, con tu pecho abierto, hombros relajados cierra los ojos, tómate unos momentos para interiorizar observa a tu respiración conéctate con tu energía, tu estado interno y lleva las manos juntas al corazón en la inhalación en la inhalación, alarga los brazos hacia arriba y en la exhalación, abraza los codos y pliégate hacia abajo, hacia tus piernas relaja por el completo a tu cabeza y empieza a flexionar una rodilla a la vez inhalando inhalando y exhalando quieres mantener una respiración estable, continua, circular, sin pausas continúa lleva las manos debajo de las rodillas en la inhalación, alarga tronco paralelo al piso y en la exhalación, pliégate hacia tus piernas inhala, tronco paralelo al piso exhala manos detrás de pantorrillas pliégate hacia las piernas continúa con este movimiento que te va a ayudar a estirar los músculos de las piernas a estirar el nervio siático inhala cuando el tronco se alarga hacia adelante y exhala cuando las manos van detrás de pantorrillas quédate en Uttanasana utilizando la fuerza de tus brazos para plegarte un poquito más hacia las piernas respira flexiona las rodillas de modo que el abdomen pueda descansar sobre los cuádriceps abraza las piernas por detrás toma una inhalación y en la exhalación trata de estirar a tus piernas sin desapegarte de los muslos inhala, flexiona un poquito rodillas exhala, estira piernas inhala, flexiona rodillas exhala, estira piernas pliégate un poquito más hacia las piernas profundizando en tu postura en Uttanasana chequea que los hombros estén lejos de las orejas los hombros empujan hacia arriba y lleva las manos al piso camina hacia atrás ingresando en una plancha alta fíjate que los hombros estén sobre tus muñecas que tu cadera no esté colapsada hacia abajo sino que esté en línea con tu espalda y que el abdomen esté activo sosteniendo tu postura desde el centro de tu abdomen respira bien, lleva la rodilla derecha al piso el talón de atrás cae y extienda tu brazo izquierdo hacia arriba si puedes, mira hacia arriba así también trabajas en tu equilibrio respira inhala profundo en la exhalación baja la mano izquierda extiende nuevamente la pierna derecha en una plancha alta y esta vez cambia baja la rodilla izquierda el pie, el talón de atrás cae y extiende tu brazo derecho hacia arriba si puedes, eleva tu mirada y mantén la postura inhala profundo y en la exhalación baja la mano ingresando nuevamente en una plancha alta inhala y en la exhalación empieza a flexionar codos muy despacito lo más lento que puedas conectándote con tu fuerza hasta llegar al piso inhala cobra vujangasana fíjate que los hombros estén hacia abajo el pecho abierto el abdomen activo para proteger a tu lumbar y presiona con los empeines hacia el piso respira y en la exhalación eleva la cola hacia arriba y hacia atrás estás ingresando en adho mukha shvanasana o perro que mira hacia abajo empuja con tu cola hacia arriba y hacia atrás para que puedas sentir un buen estiramiento en la columna en los músculos de tu espalda mira hacia tus rodillas mira hacia tus rodillas para que la parte de atrás de tu cuello pueda estar estirada eleva los talones saca la cola encorva la columna lentamente sintiendo cada movimiento hasta que llegues a una plancha alta y en la exhalación empieza a sacar la cola hacia arriba y hacia atrás ingresando nuevamente en perro que mira hacia abajo vamos a hacer este movimiento dinámico eleva cola encorva la columna plancha alta exhala perro que mira hacia abajo inhala plancha alta exhala adho mukha shvanasana inhala plancha exhala adho mukha inhala plancha exhala adho mukha inhala plancha alta exhala adho mukha inhala plancha alta y en la exhalación rodillas pecho y mentón al piso en ashtangasana inhala cobra hombros hacia abajo y exhala adho mukha regresamos a perro que mira hacia abajo bien lleva las rodillas al piso eleva tu torso y vas a abrir las rodillas al ancho del mat flexiona los codos al piso y vas a abrir también tus pies al ancho del mat frente sobre tus brazos relaja por completo la musculatura de la pelvis relaja tu cola cierra los ojos conéctate percibe con las sensaciones que se generan en el cuerpo en esta postura respira profundo inhala y en la exhalación chequea si puedes abrir un poquito más las rodillas y los pies tal vez un poco más que el ancho del mat y vuelve a relajarte respira profundo si es necesario exhala por la boca y en la exhalación lentamente y sintiendo tu cuerpo incorpórate nuevamente en cuatro apoyos eleva la cola hacia arriba y hacia atrás en perro que mira hacia abajo y vas a elevar la pierna derecha hacia arriba flexiona la rodilla y empieza a hacer círculos desde la articulación de tu cadera puedes empezar con círculos pequeños y poco a poco los vas agrandando bien pierna hacia el cielo inhala y en la exhalación vas a llevar el pie adelante entre tus manos verifica que la rodilla de adelante esté sobre tu talón abre el pecho en corredor el talón de atrás también está elevado y eleva tu torso y tus brazos hacia arriba en guerrero 1 virabhadrasana 1 mira hacia tus manos para que trabajes también en tu equilibrio respira toma una inhalación y en la exhalación gira tu torso hacia la derecha junto a tus brazos vuelve a inhalar arriba y esta vez y esta vez gira tu torso y tus brazos hacia la izquierda cuando estés ahí el talón de atrás cae y lleva las manos mirando hacia abajo ingresando en virabhadrasana 2 o guerrero 2 mira hacia adelante conéctate con la actitud del guerrero de tu guerrero interior respira entrelaza las manos por detrás de la columna abre tu pecho inhala en la exhalación pliégate hacia adelante extendiendo los brazos hacia arriba abriendo tu cintura escapular abriendo el pecho y los hombros la cabeza acá está relajada respira en la exhalación manos al piso y extiende tu brazo izquierdo hacia arriba en parivrita parsvakonasana inhala profundo y en la exhalación mano al piso y regresa a una plancha alta inhala en la plancha alta y en la exhalación flexa flexiona codos lentamente sintiendo la fuerza en los brazos al piso inhala cobra abre tu pecho vujangasana y exhala adho mukeshvanasana perro que mira hacia abajo toma una respiración profunda antes de cambiar de lado bien y extiende la pierna izquierda flexiona la rodilla y empieza con los círculos lubricando a tu cadera izquierda muy bien extiende la pierna hacia arriba sin abrir la cadera toma una inhalación y en la exhalación pie adelante entre tus manos nos fijamos que la rodilla de adelante esté sobre el talón abre tu pecho en corredor y en una sola inhalación torso y brazos arriba perpendiculares al piso activa el abdomen eleva tu mirada respira inhala y en la exhalación gira tu torso y tus brazos hacia la izquierda manteniendo el equilibrio inhala arriba y en la exhalación gira tu torso y tus brazos hacia la derecha cuando estés ahí el talón de atrás cae las manos miran hacia abajo ingresando en guerrero 2 virabhadrasana 2 mira hacia adelante conéctate con tu punto fijo mira hacia tus sueños hacia tu objetivo y respira inhala y en la exhalación manos detrás de la columna junto homóplatos de atrás y en la exhalación pliégate hacia adelante extendiendo los brazos hacia arriba recuerda que acá tu cabeza está relajada muy bien baja la mano izquierda al piso y extiende tu brazo derecho hacia arriba respira profundo inhala y en la exhalación baja la mano derecha al piso regresa a una plancha alta inhala y en la exhalación al piso inhala cobra bhujangasana y exhala lleva la cola hacia atrás brazos hacia los lados frente al piso en balasana la postura del niño descansa por un momento acá tómate este espacio para percibir los cambios que se van generando en tu cuerpo en tu energía en tu respiración como cada vez es más fácil y gracias a nuestra práctica estar en el aquí y en el ahora completamente presentes extiende los brazos hacia adelante lleva la cola hacia arriba y hacia atrás nuevamente un perro que mira hacia abajo inhala salta entre tus manos tronco paralelo al piso y en la exhalación pliégate hacia tus piernas inhala arriba manos juntas al cielo y en la exhalación manos al corazón muy bien relaja tus brazos tu pecho está abierto los hombros relajados también toma unas respiraciones profundas y vas a llevar la mano derecha sobre tu rodilla derecha vas a tratar de llevar la rodilla lo más cerca de tu abdomen de tu pecho suelta la pierna y mantén la pierna derecha elevada y trata de extender a la pierna hacia adelante con los deditos bien abiertos mantén la postura inhala y en la exhalación lleva el pie hacia atrás fíjate que el talón de atrás quede en el piso alinea tus caderas las dos caderas están mirando hacia adelante abre tu pecho relaja los hombros inhala y en la exhalación empieza a plegarte hacia abajo vamos a tener algunas opciones acá la primera es quedarte con las manos en las caderas y de esta forma vas a trabajar muchísimo en tu equilibrio si esto se te complica puedes llevar las manos al piso y en cada exhalación tratas de plegarte un poquito más hacia la pierna recuerda que los hombros están hacia arriba lejos de las orejas y en una tercera opción que es un poquito más avanzada puedes llevar las manos detrás de la pierna de atrás y mantener la postura respira respira profundo inhala y en la exhalación lleva las manos hacia adelante a los lados de tu pie de adelante y vas a extender el brazo izquierdo hacia arriba y hacia atrás ingresando en Parivrita Trikonasana mira hacia arriba y en la exhalación baja la mano junta nuevamente tus pies inhala tronco paralelo al piso y exhala pliégate hacia tus piernas inhala arriba manos juntas al cielo estira y alarga tu columna y exhala al corazón muy bien vas a cambiar de lado entonces esta vez lleva la mano izquierda sobre la rodilla trata de acercarla lo que más puedas hacia tu pecho y suelta la pierna mantén el equilibrio toma una inhalación profunda y en la exhalación extiende tu pierna abre los deditos del pie para que actives más los músculos de la pierna respira inhala y en la exhalación vas a llevar la pierna hacia atrás abre tu pecho relaja hombros toma una inhalación profunda y en la exhalación pliégate hacia la pierna derecha tenemos las tres opciones primero manos en las caderas segundo manos al piso para mantener el equilibrio y tercero puedes probar llevar tus manos entrelazadas detrás de la pierna de atrás respira profundo no te preocupes si tu cabeza no llega hacia tu pierna lo importante es que sientas un buen estiramiento en la exhalación lleva las manos al piso y esta vez vas a extender el brazo derecho hacia arriba abriendo tu pecho y haciendo una torsión exhala exhala lleva la mano nuevamente al piso vas a caminar hacia tu izquierda entrelaza las manos detrás de la columna alarga el tronco hacia adelante en la inhalación y en la exhalación trata de bajar tu cabeza al piso y extender tus brazos hacia abajo acá tus pies están paralelos toma respiraciones profundas de acá y en cada exhalación suelta por completo el peso de tu torso para que puedas bajar un poco más respira inhala y en la exhalación manos al piso camina hacia adelante ingresando en una plancha alta nuevamente inhala profundo en la plancha alta y en la exhalación al piso inhala cobra abre tu pecho y exhala perro que mira hacia abajo bien vas a prepararte para dar un salto con las piernas cruzadas en el piso inhala flexiona rodillas y en la exhalación salta cruza piernas y siéntate muy bien extiende las piernas lleva las manos sobre los muslos mirando hacia arriba en símbolo de apertura al área de la columna relaja los hombros cierra los ojos tómate unos momentos para sentir percibe la energía que emana tu cuerpo percibe tu estado interior inhala profundo y en la exhalación flexiona las rodillas al pecho cruza tus pies y vamos a trabajar en fuerza vamos a fortalecernos por dentro lleva las manos al piso inhala y en la exhalación eleva la cola mantente unos segundos ahí y en la exhalación baja solamente la cola conéctate con la fuerza del abdomen para hacer esto inhala exhala vamos cola hacia arriba mantén unos segundos y exhala baja inhala toma energía y exhala cola hacia arriba mantén unos segundos y baja muy bien muy bien esta parte es un poquito más fuerte no te preocupes si no te sale vamos a ir trabajando eleva los pies fíjate como los pies están elevados inhala y en la exhalación eleva la cola solo que esta vez los pies también están arriba inhala profundo exhala cola hacia arriba con pies elevados y baja vamos una vez más inhala profundo exhala la cola hacia arriba y baja muy bien extiende las piernas solamente si lo intentaste está perfecto vas a estar construyendo fuerza extiende las piernas manos a los lados de los muslos y vamos a elevar la cola inhala y en la exhalación cola arriba solamente la cola unos segundos arriba y exhala baja dos veces más inhala toma energía y exhala cola hacia arriba mantén y baja muy bien una vez más inhala y en la exhalación fuerza en el abdomen cola hacia arriba mantén la postura y baja bien esta vez va a ser un poquito más fuerte vamos a tratar de elevar nuestras piernas la cola y los pies inhala toma energía conectate con tu fuerza y en la exhalación arriba mantén unos segundos y baja inhala toma energía y en la exhalación arriba mantén y baja una vez más vamos inhala toma energía y exhala arriba mantén unos instantes ahí arriba y baja muy bien vas a cruzar a tus piernas lleva los brazos hacia adelante haz puño y empieza a hacer círculos desde la articulación de las muñecas círculos bien amplios primero hacia un lado y luego hacia el otro bien vamos a llevar el mentón al pecho y empieza a hacer medios círculos dándole un buen estiramiento a los músculos del cuello primero hacia el hombro derecho y luego hacia el hombro izquierdo recuerda ir suave en este movimiento sintiendo soltando relajándote quédate con la cabeza hacia el hombro izquierdo toma una respiración acá y la exhalación lleva la cabeza hacia el hombro derecho y toma otra respiración profunda acá muy bien incorpora tu cabeza nuevamente extiende la mano derecha hacia atrás ayúdate con la mano izquierda para estirar los dedos hacia atrás y en la exhalación empuja la mano hacia abajo cambia extiende la mano izquierda hacia atrás y en la exhalación hacia abajo muy bien junta las rodillas deja las caderas hacia la derecha ayúdate con las manos para acostarte boca arriba y vas a extender a tus piernas por un momento relaja bien a tus caderas a tus hombros toma una inhalación profunda y en la exhalación flexiona rodillas al pecho abraza tus piernas y empieza a mecerte suavemente hacia la derecha y hacia la izquierda dándole un suave masaje a la parte baja de tu espalda a la zona lumbar empuja con tu mano derecha a las rodillas hacia la derecha hasta que toquen el piso y extiende tu brazo izquierdo inhala profundo y la exhalación ayúdate con la mano izquierda para empujar las rodillas hacia la izquierda y extiende tu brazo derecho regresa al centro estira tus piernas sobre el mat antes de cerrar a tus ojos cerciórate de que los hombros están bien cómodos y relajados sobre el mat relaja talones relaja pantorrillas suelta tus muslos tus caderas relaja cada músculo de tu espalda relaja tu frente tu mandíbula suaviza la musculatura cerca de tus ojos y cierra tus ojos y cierra tus ojos tómate este espacio para percibir todo lo que se ha generado a través de tu práctica en esta postura aprendemos a soltar soltamos el control e ingresamos en una actitud de entrega como si estuviéramos entregándonos a la tierra y suave y lentamente camina junto a tu respiración hacia tu templo interior y descansa en ese lugar recuerda que puedes quedarte acá el tiempo que consideres que sientas necesario gracias por compartir tu práctica conmigo namasté